Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Virginia y esto es un curso step by step de español con el libro Aula C1. Estamos haciendo ahora la unidad 2 y vamos a hacer el ejercicio 6. Hi everyone, if you're new to the channel, welcome. This is a complete playlist for level C1, working with the book Aula C1 from Editorial Diffusion. If you're not preparing for C1 or you're not studying this level, you can go to the homepage and find the right level for you. We have all the levels available following the books Aula Internacional, the same, so you can access the same education, the same curriculum as it is taught in the majority of language schools around the world, completely for free. See, you can also visit my website www.masterspanishacademy.com and find conversation, downloadable PDFs and a lot more. Vamos entonces a comenzar. Antes que nada, no quiero olvidarme de recordarles de el Black Friday. Tenemos un sale, un descuento de 10% hasta el lunes 2 de diciembre en absolutamente todos los productos. Conversación, clases one-on-one, clases privadas, los PDFs, todo lo que necesiten. Tienen un 10%. Visiten la web, por favor, www.masterspanishacademy.com. Vamos entonces a comenzar con la clase. En esta clase vamos a escribir una reseña. Una reseña es una review. Los invito a dejar una review en Google Google también para mí. Valorar música, dar tu opinión y descubrir música, ¿sí? Esta es la unidad 2, el ejercicio 6 del libro Aula C1. Entonces, dan ganas de escucharlo. Vas a hacer una reseña de un álbum de música. Primero, elige, perdón, elige, no elige. Elige el álbum sobre el que vas a escribir y comenta por qué te gusta o por qué no te gusta este álbum, ¿sí? Por ejemplo, ¿has escuchado Motomami de Rosalía? No sé si todas las canciones, pero muchas. Aunque la verdad es que a mí me gustó más el anterior, ¿sí? El disco anterior. Ah, ya, es que el mar querer es brutal y tuvo mucho éxito. Pero justamente por eso creo que es alucinante cómo ha cambiado de estilo y ha conseguido bla, bla, bla. Esto es un ejemplo de cómo podemos presentar nuestra opinión sobre un álbum. Entonces, ahora piensa en algún álbum de música. Recuerda que en esta unidad estamos hablando de música. Y piensa cómo podrías opinar sobre este álbum, qué reseña podrías darle. Entonces, recopila datos, o sea, junta datos y busca información sobre el álbum que has elegido en el ejercicio anterior. Luego realiza una primera versión de la reseña. Es como un draft, como una, sí, una primera versión, ¿sí? No me viene el nombre a la cabeza. Aquí tienes las partes de las que suele constar una reseña, o sea, las partes de cómo lo vas a escribir. Datos de identificación de la obra, por ejemplo, ficha técnica, presentación de la obra reseñada, sitúa la obra en su contexto de creación y la relaciona con la trayectoria del artista, con la carrera del artista y con otras obras suyas, ¿sí? Síntesis comentada de la obra, define el concepto de la obra y describe los aspectos más relevantes de la misma, ¿sí? Y valoración crítica, se anuncia sobre las fortalezas o debilidades de la obra, los pros y los cons, ¿sí? La valoración está argumentada de forma detallada. Conclusión, sintetiza el veredicto de la reseña en pocas palabras, de modo de cierre del texto, ¿sí? O sea, que es como la finalización de tu reseña, de tu review de un disco de música, si te gusta, ¿sí? Entonces, intercambio ahora tu reseña. Recuerda que la has escrito siguiendo los pasos y la vas a intercambiar con otra persona en tu clase. Esto es para una clase, pero si estás estudiando solo o sola, puedes intercambiarlo con otra persona que hable español o por eso es bueno también sumarse a mis grupos de conversación para tener compañeros de clases virtuales, ¿sí? Tu compañera o compañero se encargará de revisar tu texto y te hará sugerencias para mejorarlo. Ten en cuenta estos criterios para analizar el texto, ¿sí? Analizar la reseña. ¿Se identifican bien las distintas partes de la reseña? ¿Se da suficiente información sobre el álbum, objetivos, características? ¿Las ideas son claras? ¿Queda clara cuál es la valoración que se hace del álbum? ¿Se aportan argumentos que apoyan esa valoración? ¿La gramática y el léxico utilizados se adecúan al registro, si es formal o informal? Por ejemplo, creo que esto que has puesto aquí de que es brutal es un poco informal, ¿no? Yo pondría quizás que es un disco fascinante o algo así, ¿sí? Estas actividades son para hacer en clase, son de habla y escritura, lo que no podemos controlar aquí en YouTube porque esto es grabado, ¿sí? Pero por favor los invito a ver mi página web y ver cómo pueden llegar a tener una classroom virtual real para tener compañeros de clase y acceso a una profesora en vivo que es de mi equipo, ¿sí? Entonces, acá tenemos una nota cultural sobre Motomami. Era un reto para Rosalía gigantesco, ¿sí? Sobre todo tras el éxito que tuvo con su anterior y su rompedor álbum. El mal querer en el que se ganó a la crítica está muy pequeñito para mí, aunque no sin detractores que ponían en duda su autenticidad y la acusaban de apropiación cultural, ¿sí? Entonces, bueno, tuvo alguno ahí, algunos conflictos, Rosalía, con su álbum anterior. Entonces, el disco este, Motomami, fue un gran desafío, un challenge para ella. Esta es una nota cultural, ¿sí? Y por último, tarea, te voy a dejar una tarea, pide a hispanohablantes que conoces que te recomienden canciones en español que les gusten. Escucha las canciones y llévalas a clase. Comenta qué te parecen, ¿sí? Yo les puedo dejar algunas bandas de Argentina, no sé si conocen, pero en Argentina es muy conocida Soda Estéreo. Soda Estéreo, Charly García, pueden pensar en Aterciopelados, creo que son de Colombia, Julieta Venegas, que también está en el libro Aula Internacional, pueden pensar en Andrés Calamaro, pueden, bueno, les doy ahí algunas ideas, pueden buscar en internet y encontrar el estilo con el que ustedes se identifican, ¿sí? Y hacer una reseña. También los invito a dejar una reseña de mí, de mis clases en Google, que me ayuda muchísimo a crecer. Recuerden que sin la ayuda de ustedes yo no puedo seguir continuando, no puedo seguir creciendo, así que nos necesitamos mutuamente, ¿sí? Muchísimas gracias, por favor no olviden dar like, suscribirse a este canal y compartirlo para que lleguemos a ayudar a más estudiantes y nos vemos en la próxima clase con la lección número 7. Chau, chau, chau.